Bueno, mis queridos secretarios y bienvenido a un nuevo video Pues iba a ser la introducción de, uy, vamos a venir en esto Pero no, directamente al grano Aquí están los cruces que van hasta ahora del colosal Así que vayan copiando, vayan viendo, que más le conviene Y yo de verdad no tengo mucha ilusión por este colosal Pero bueno, como es un video al mes, pues lo tengo que subir Es lo que hay, es lo que hay Pues nada, colosal, mítico, normales, con mítico Cósmico, si no me equivoco Sí, yo creo que sí, yo creo que sí Que si no me sale, me va a salir un mod flow Bueno, la rana esa que tiene flow al menos, ¿no? Y yo voy a hacer un cruce que solamente no tengo de momento Y es Varuna y Mystery Buscamos por aquí Varuna y Mystery Varuna y Mystery Son dos de agua Varuna lo tengo a nivel 100, sí o sí, fijo Fijo, Varuna, bueno, Mystery está ahí mismo Ahí está, Mystery Y me salió Oh, no, no me salió Ya yo llegué con mi tatuaje de amable Con mi tatuaje de amable Con mi tatuaje de amable Y yo no voy a activar a Kamala Porque no vale la pena No voy a usar mucho esto Me cago en todo Increíble esto Y me va a salir Esto, esto es una broma, ¿no? Esto es una broma ¡Oh, por fin! ¡Al cuarto intento, carajo! Bueno Bueno Bueno, y vas a decir Oye, Ernesto ¿Cuál conseguiste aquí, no? ¡Muestra, muéstrame! Pues este Mítico normal Bueno, ni siquiera tengo Sí A este A este ojón No es bueno Pero como es gratis Y no lo tengo Y pues El diseño siempre me moló Pues ahora lo tengo De verdad Unos rasgos de mierda Y Ernesto ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero es Abrir el cofre Bueno El huevo nivel 4 Que yo creo que siempre Es lo más esencial, ¿no? Perfecto ¿Y ustedes cómo están? Espero que estén muy bien Realmente que sí Yo Si alguien se pregunta ¿Cómo estoy? Pues yo estoy bien De verdad Estoy bien Gracias por preguntar, compañero Y este equipo Es peligrosísimo No, la verdad es que no Uso a esta Y usa esta Estoy pensando Hacer ¿Cómo te explico? A ver Yo creo que es una buena idea ¿Eh? Hacer combates Con los monstruos Que ustedes Me digan O sea Y poner una temática ¿No? Poner una temática Un ejemplo Equipo tal Fulanito Fulanito Y fulanito Y así lo veo Obviamente Lo cojo Y hago un video Súper chulo Yo creo que sería Bastante bien ¿Eh? Y si es bien Pues obviamente Ponme tu equipo En los comentarios Y Obviamente Voy a poner Este A eclosionar Ernesto ¿Qué vamos a hacer? Pues No tengo una puta idea Ya conseguí lo que quería En el colosal Pues me fue malísimo En este ¿Cómo se llama esto? Casas recompensas Malísimo Es que el casas recompensas Solamente por el casas recompensas Que nos va súper mal Me quiero ir del equipo Solamente por eso Pero después el equipo en carrera Se mueve muy muy bien Uy Veinte mil De estas Toradas Bueno 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 ¿Qué somos? ¿Leones O huevones? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y vas a decir Oye Ernesto ¿Pero por qué Preguntas eso Compañero? Pues Porque estoy pensando Sí Estoy loco ¿Qué reliquia me falta? La máscara de Talani Me haría mucha falta Siéndote sincero De Talani La ya Sastor es buena Leltron también A ver ¿Qué es realmente La reliquia que me hace falta Que me interesa? La máscara de Talani De verdad O sea Me hace muchísima falta Siendo sincero O abro uno de estos Yo creo que tengo Todos los vips ¿No? Uf Tengo todos los vips Yo tengo a este 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 A este A esta A esta La cosa es Tengo A este Y a este Déjame ver Chicos Déjame ver Si no lo tengo Me la voy a tener que jugar El pellejo Por el equipo Es de tierra A ver Es que Es que no me lo creo Bip 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 De hostioclas Hostia Me falta el de metal Planta Y tierra Es que tengo que abrir uno Tengo que abrir uno Es como Cosmo En los padrinos mágicos Impulso de idiotez Sal de mi Y tengo que hacerlo De verdad Voy a abrir Dos cosas Bueno Voy a abrir dos de esos Ya que estamos Ya tengo 20 mil O sea Da lo mismo Primer cofre Bip Bip Abierto 1 2 3 Que me salga algo Bueno A ver A ver A ver Pero que paso Aqui Que paso Aqui Talani Si Zayla Zayla Es un monstruo Es un monstruo Muy bueno Es el mejor Entre los Bips Que pasa La tengo No me interesa rankearla Pero no quita que este Super guapa No quita que este Super guapa Viene siendo Voltaic 100% real Mejorada Y nada Vamos a abrir otro Vamos a abrir Otro Ahora si Que me salga una Que la tengo Por favor Hostia Coño Me cago en todo Dos que tengo Dos que tengo Es que ya no quiero abrir mas Es que ya como se No puedo abrir mas Bueno 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 Esto No me gusta Nada Tengo de cumpleaños Mas o menos Pero esto Lo vamos a abrir En el Bueno En un proximo video Ahora no Ahora no Estoy viendo que tengo Porque esa es la unica forma Cuando estoy en video Que reviso En mi Monster Legend 100% Hostia Esta super fuerte El Noir Que tengo 9 Yo creo Vamos a echar un Combatito Pero que es esto Pero que ha pasado Bueno 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 Pues Nada chicos Parece que el Monster Legend Se me peto No me quiere cargar Nada Así que bueno Lo mas importante Esta ahi Bueno Abrí dos cofres VIP Los cruces que hay hasta ahora En el momento Y nada Espero que les guste el video Y si no les gustó Y si no les gustó Pues nada Pues nada Es lo que hay Suscríbete como sea Pues quizá no te guste el video de hoy Pero subo video todos los días Algún video en 365 días Tiene que gustarte Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Chao